¡Hombre, yo voy yo! ¡Hombre, yo voy yo! Tirando pa'l túnel Jodino Tiro por la izquierda y yo por la derecha LOL Estoy viendo a Auron, estoy siguiendo Va por el medio Voy detrás de ti pa' no joderte Está aquí, está aquí, está aquí El que dispara Casi lo ves en directo Lo he visto, lo he visto Lo he visto Estabas tumbado y dices, escapó la cara Lo voy a capturar Lo voy a capturar